Comentarles que estamos nuevamente ya en las últimas campañas, bueno, de eliminación de varices y úlceras varicosas. Comentarles también que en esta ocasión hemos traído, hemos implementado el tratamiento más de las hemorroides. Así que eso es, bueno, es algo muy importante porque la verdad es una enfermedad que aqueja a bastantes pacientes. Ya nos habían preguntado, ya trajimos los equipos, trajimos el medicamento, trajimos el tratamiento para también hacer tratamientos de hemorroides aquí en Rufrenavac. Vamos a estar atendiendo, mire, estos dos únicos días ya que nos quedan, hoy martes 15, perdón, hoy jueves 15 y mañana viernes 16. Serán los únicos dos días de atención. Comentarles que estamos ahorita con la campaña del 50%, también continuamos con esa oferta, sabiendo no la necesidad que quejan de la falta de dinero a nivel mundial inclusive. Así que bueno, los invito a que sean parte de esta gran campaña. Los horarios de atención son de 8 y media a 12 y media. Por la tarde vamos a estar atendiendo de 3 a 7 de la noche. Bueno, si hay pacientes podemos extendernos un poco más en nuestro horario. Pero bueno, eso ya depende de los pacientes. Entonces estaríamos hoy 15, mejor dicho, y mañana 16, únicos dos días de atención. Ya saben que estamos atendiendo lo que es úlceras varicosas también, varices en cualquiera de sus grados. Y bueno, ahora hemos traído ya los tratamientos de hemorroides. Doctor, estos casos de hemorroides, ¿más en las mujeres, en los hombres, cómo está la pandemia? Hablando, bueno, sobre qué sexo tiene más hemorroides, en este caso estaríamos hablando del varón. El varón está más predisponente a padecer este tipo de enfermedades. Bueno, son problemas que empiezan con prurito. ¿Qué significa esto? Picazón en la región anal, cuando ya tienen problemas de contipación, o sea, estreñimiento seguido. Hay sangrados, inclusive, al hacer deposiciones al paciente ir al baño, nota que tiene sangrado, tiene picazón, tiene dolor. Ya son síntomas que pueden estar diciendo que hay un estado ya grave de las hemorroides. Así que nosotros estamos ahorita con la consulta en 50 bolivianos únicamente. Eso le va a costar la consultita para hacerle el chequeo completo, ya sea de sus varices, de su úlcera, o bueno, las hemorroides en este caso. Y los tratamientos estamos con el 50%. Así que no esperar a que estas hemorroides lleguen a formar prolaxo. ¿Qué significa esto? Cuando llegan a salir ya completamente del recto, del ano y provocando ya problemas muy graves que necesitan ya cirugías de emergencia. Nosotros estamos...